hayan una estructura de madera de medio millón de años que reescribe la historia humana científicos de la universidad de liverpool descubrieron un trozo de madera antiguo en las orillas de un río de zambia en un hallazgo que cambia todo lo que hasta ahora se tenía entendido sobre la vida humana primitiva los investigadores han encontrado evidencia de que se utilizaba madera en las estructuras de estructuras hace unos 500 mil años este hallazgo publicado en la revista científica naturaleza planta la posibilidad de que los seres humanos de la edad de piedra construyeran refugios y estructuras más complejas de lo que se creía anteriormente el profesor larry brand ha señalado que este descubrimiento cambia nuestra comprensión de nuestros antepasados primitivos el profesor larry brand lidera el proyecto de investigación raíces profundas de la humanidad de la universidad de liverpool reino unido y fue su equipo el que excavó y analizó madera de la casa de calambo y es que este hallazgo podría tener un impacto significativo en la concepción actual que los seres humanos antiguos llevaban una vida simple sencilla y nómadas en busca de fechas el hallazgo es uno de los descubrimientos de madera más antiguos registrados superando incluso la lanza de contrada en clinton con sea exis inglaterra en 1911 la preservación de esta madera en las laderas del río por encima de las cascadas de calambo en la frontera entre zambia y tanzania se debió a las condiciones específicas de adnegamiento y falta de oxígeno lo que permitió que se conservara prácticamente intacta el equipo utilizó una técnica de datación basada en la iluminación para determinar la edad de las capas de tierra que cubrían la madera esta técnica se basa en el principio de que los granos de roca absorben la radioactividad natural del entorno a lo largo del tiempo actuando como pequeñas baterías que almacenan esta energía cuando se calientan los granos de roca emiten luz y esta emisión se puede medir así se puede establecer la antigüedad de la madera y confirmar qué data de hace aproximadamente 500 mil años un hallazgo que confirma que la historia debe reescribirse constantemente y que nos dice que todavía no sabemos mucho del mundo antiguo el tamaño de los leños siendo el más pequeño de un metro y medio de longitud sugiere que aquellos que los unieron estaban construyendo algo significativo dado que parece poco probable que se trataba de una cabaña o un lugar de residencia permanente es plausible que estos fragmentos de madera formaran parte de una plataforma o refugio más grande según lo señala el equipo de investigación los artefactos de madera fueron transportados al reino unido para su preservación en tanques de agua que simulan la condición de abnegación en la que se encontraban durante el último medio millón de años y bien amigos llegamos al fin de este vídeo muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo gracias un próximo vídeo no 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 no